En el boulevard Monseñor Romero se registró un accidente de tránsito en el sentido hacia San Salvador, en la cercanía del boulevard Merliot. El conductor perdió el control por lo que impactó con una canaleta de aguas lluvias. Este accidente ocurrió al momento en el que llovía en buena parte del país, por lo que según la versión policial, el accidente pudo deberse a la velocidad excesiva, combinada con la condición lisa de la calle, pero por fortuna no hubieron lesionados. En la carretera a Comalapa, las autoridades verificaron otro accidente de tránsito en el cual estuvieron involucrados dos vehículos. Según el relato de uno de los conductores, el pick-up presentó fallas mecánicas en el sentido hacia San Salvador. A los minutos, otro automóvil le impactó por la parte trasera. En este hecho no hubieron víctimas, únicamente daños materiales. Según los últimos balances del Viceministerio de Transporte, la principal causa de accidentes de tránsito en El Salvador es la distracción al volante y la velocidad inadecuada se ubica en la quinta posición. Rodrigo García, TCS Noticias.